Hola, ¿cómo están? Bueno, terminamos la réplica de la Thompson 1928 que da una joyita, mostrarla de más cerca mostraré los detalles para la damos vuelta de este lado con el alza que se puede regular, se puede martillar, se puede sacar el cargador se puede decirles un soporte bueno, este es el cargador recto se mueve, el seguro se puede martillar, regulamos el alza se puede regular la altura entonces estoy a tirar ahí, no quito que no era de mucho alcance pero bueno, tenía alza regular igual espero que les guste, quedó una maravilla y acá estamos haciendo un soporte para fresar las culatas en la montana ven que esto va a correr así, va a entrar al levanto y la fresa va a trabajar por dentro la te lo hacíamos a mano y les voy a mostrar el soporte que le hicimos a la Thompson aquí hay el soporte queda espectacular lo que va de ahí a mí me termina gustando más con el cargador recto es linda con el cargador curvo, el redondo, es de la mafia pero queda hermosa, se luce más así me parece espectacular, como quedó esta recta bueno, el cliente quedó encantado no se la queremos entregar y bueno, fíjense ahí el agarre que tenía el manurado del cañón el compensador bueno, la puñadura, la culata todos los detalles una maravilla gracias a todos, seguimos trabajando gracias a todos